Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenido a Enformadísimas. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va, chicas? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, queremos conocer cuáles son esos secretos para mantener una piel radiante y partimos de lo principal. ¿Qué es una piel radiante? ¿Cuándo una piel irradia esto de salud, belleza? La piel le decimos que está sana, bueno, en principio cuando no tiene lesiones, lesiones evidentes, lesiones a la vista, y después cuando está luminosa, justamente cuando no está pálida, terrosa, que es esa piel que por ahí se ve mucho en invierno, que es una piel que no brilla absolutamente nada y que tiene una coloración como bastante triste, ¿sí? Una piel radiante, luminosa, una piel fresca, que tiene el brillo justo, tampoco brillo por demás, porque si no pasa a ser como si fuese una piel muy sebácea. De muñeca, de porcelana, sí. Sí, claro, plastificada. Plastificada, exacto, que tampoco queda bien. Y es una piel que tiene que estar así, obviamente, sin maquillaje, ¿no? Martín, arranquemos de lo general, ¿no? ¿En qué cosas inciden para tener nuestra piel con buena salud? Lo primero y lo principal que hay que tratar de mantener es un buen estado de hidratación, ¿sí? Las veía ustedes cuando iban al corte y acá también la producción me alcanzó a mí un vasito con agua, ¿sí? Es fundamental y aunque es algo bastante básico, si es una consulta muy habitual cuando vienen por el tema de la piel. ¿Tomás agua? No, la verdad que no tomo agua. O sea, me parece bien esa salvedad, perdón. Sí. Porque cuando hablamos de hidratación hablamos de agua, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí dice, ay, pero si yo tomo de todo, pero no, es agua precisamente. Sí, 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 principalmente tomar agua porque es vital, la mayor parte de la célula, de cada célula está compuesta por agua, entonces si no estamos bien hidratados, justamente está todo mucho más como achicharrado, ¿sí? La piel no puede estar luminosa y brillante si no tiene hidratación, que es un poco lo que pasa cuando va terminando el verano o también en algunos climas, lo que pasa en invierno, con tanto viento, sí, con tanta calefacción y todo, pasa eso, que las células se desecan. Es un hábito que hay que ir, cuesta al principio, pero después si uno se toma la costumbre, no sé, de poner una botellita en la mesa de luz, ¿no? Y ir tomando agua a lo largo del día. El agua, ¿cuánto incide la alimentación? Es el otro punto fundamental, tener una buena alimentación y una alimentación balanceada para poder lograr tener un buen estado de salud que obviamente también se ve reflejado en la piel. Bueno, si hablamos, por supuesto, de la piel, tenemos que hablar del sol, ¿no? Del cuidado que se necesita específicamente. Hoy se ve mucha mayor conciencia respecto, ¿no? A esto, doctor. Sí, la verdad que sí, ya desde la escuela, por suerte, se viene trabajando mucho con el tema de usar protector solar, que era algo que por ahí en nuestra época tanto no se utilizaba. Apenas se había empezado a usar un poco lo que es el bronceador. Claro. Yo cuando era chica no había, directamente. Yo me acuerdo que había gente que usaba Coca-Cola, bueno, no quería decir la marca, pero había cola. Sí, había bronceador, pero no había protector. Claro. No traía un factor de protección para rayos UV. Sí, sí, sí. La verdad que eso ha mejorado mucho. Las marcas también han mejorado mucho los productos. Ahora tienen protección UVA y UVB, que eso es algo también a tener en cuenta. Y la realidad es que hay que tratar de usarlo durante todo el año. Claro, ese es otro punto que ha cambiado. Sí, no solo tenemos radiación solar, sino también que hoy por hoy que estamos tan conectados con la tecnología, tenemos muchísima radiación a través de las pantallas. Ya dijimos lo que podemos hacer desde nuestra parte, ¿no? Tomar agua, buena alimentación, vida sana, el sueño. ¿Cuánto importa en esto también? Sí, es fundamental tratar de dormir por lo menos alrededor de 7 horas. Antes estaba establecido que eran 8 horas sí o sí. Hay algunos estudios que con 7 horas dicen que podés tener un sueño reparador. Y tienen que ser esas 7 horas de corrido, ¿no? No con interrupciones. Claro. Gracias al avance de la ciencia y todo, ha mejorado mucho la medicina del sueño. Hay especialidad médica ya sobre el tema del estudio del sueño. Hay estudios específicos como polisomnografía y demás. Y muchas patologías hoy por hoy se están descubriendo con el paciente durmiendo y a veces no se descubren con el paciente despierto. Mirá. Claro. Qué bien. Bueno. Martín, ¿el cuidado de la piel es exactamente el mismo para, digamos, aquella zona que tenemos todo el día expuesta a la que está cubierta? En general, sí. Lo que hay que tratar de hacer es mantenerla limpia, pero tampoco estar limpiándola a cada rato porque si no se rompe con la barrera natural. La piel tiene una cerosidad propia y tiene unos factores de protección propios. Entonces la gente que está todo el tiempo lavándose termina destruyendo esa barrera. Por ahí pasa mucho en las personas que tienen enfermedad profesional en las manos. Nos pasa a nosotros a veces también. Claro. Cuando tenemos mucha cirugía porque le da lavando, 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 con cepillo, con esponja, le pasa mucho a lama de casa, pasa mucho en muchísimas otras profesiones que tienen mucha exposición a químicos en las manos. O simplemente a muchos lavados. Para lo que es el tratamiento de la piel, por ejemplo, facial, lo que hay que tratar de hacer es una limpieza matinal y después utilizar alguna crema hidratante o el protector solar. Hoy ya vienen con muchísimos factores de hidratación. Y después tratar de hacer una limpieza nocturna sacándose el maquillaje y todo eso. No irse a dormir con todos esos productos en la piel. ¿Por qué la limpieza matinal? Digo, si yo hice la rutina a la noche, ¿por qué tengo que hacerlo a la mañana? Hay muchísima secreción de todas las glándulas que tienen que ver con la piel y también una falta de respiración de la piel en las zonas que están en contacto con las sábanas. Además se generan lagañas y también la salivación que a veces se pierde, no tiene contención la boca cuando estamos relajados. Es increíble. Te pasás el algodoncito y a la mañana, por más que te haya limpiado, sale otra vez como sucio. Sí, tengamos en cuenta que son alrededor de 7, 8 horas que estamos en la cama, en un tercio de la vida prácticamente nos pasamos ahí. Ahora Martín, bueno, todo esto es lo que nosotros como hábito de vida tenemos que incorporar. ¿Qué pasa desde lo médico, desde tu consultorio, desde tu área, tu especialidad? ¿Qué se puede hacer para ir mejorando la piel? Desde lo médico hay muchísimas cosas para hacer. Las especialistas en piel que son las dermatólogas, los dermatólogos la tienen muchísimo más clara con poder diagnosticar exactamente qué tipo de piel tiene cada persona y qué tipo de cremas tiene que utilizar. Sí, tengamos en cuenta que las cremas que usamos los médicos en general son cremas recetadas, no son cremas que uno puede conseguir fácilmente en la góndola del supermercado que tienen que ver más con lo cosmético y no tanto con lo específico para cada tipo de piel. Y no es que tienen diferencia de precio, es simplemente comprar la indicada. Sí, como es un gran negocio, obviamente, está ahí al alcance de la mano en cualquiera en la góndola y es muy común escuchar, yo uso tal crema, yo uso tal otra y a nosotros nos da un nudo en el estómago eso, porque realmente son cremas que por ahí no están formuladas para eso o que no son tan específicas. Entonces, lo primero va a ser un buen diagnóstico del tipo de piel del paciente y darle ese tratamiento domiciliario para que el paciente pueda hacer. Después, tratamientos para la piel, hay muchísimos, pero hoy un poco les quería compartir cuál es el secreto que tenemos nosotros o la combinación que hemos encontrado de tratamiento que nos da muchísimos resultados. Qué bueno, eso está bueno, combinar diferentes técnicas. Vamos a debilgar el secreto. Hemos podido hacer esta combinación que no es nada novedoso, pero por ahí sí la combinación está buena que es el plasma rico en plaquetas, que es medicina natural, regenerativa, lo que hacemos es sacar un poquito de sangre del brazo del paciente y lo procesamos con una máquina especial para poder aislar el plasma y las plaquetas. Y ese producto que obtenemos lo reinyectamos en la zona que tenemos que tratar, que puede ser el rostro, el escote, el dorso de las manos, los brazos. Pero previamente a aplicar el plasma, lo que realizamos nosotros es una radiofrecuencia fraccionada, es una radiofrecuencia... Antes del plasma, que el plasma es tuyo. Claro. Lo que tenemos, lo que vamos perdiendo con los años. El plasma, no, el plasma no lo vamos perdiendo, lo tenemos dentro de la sangre. Lo que vamos perdiendo es un poco la organización del colágeno y la elastina. Claro, del colágeno. Y la producción de colágeno porque el fibroblasto se va poniendo un poquito más perezoso. Entonces lo que hacemos con esta máquina que tiene ese cabezal, para la gente que está en la radio, es un cabezal que tiene 64 puntitas de oro. ¿64? Entonces hace 64 perforaciones en la piel. ¿Microperforaciones mínimas? Sí, microperforaciones, sí, son prácticamente imperceptibles. Y este cono de... y genera un cono de temperatura, que lo que hace justamente es reorganizar el colágeno y la elastina que ya está. Y a su vez estimula el fibroblasto para producir nuevo colágeno. Ah, qué bueno. Entonces también es un proceso que de cierta manera es natural, si bien el estímulo externo es con energía, lleva su tiempo que el fibroblasto ponga en funcionamiento toda la maquinaria. Y esas microperforaciones las aprovechamos para cualquier gotita de plasma que se nos escape de la inyección que hacemos, ingresa por esas microperforaciones, ¿sí? Y libera un montón de factores de crecimiento y factores quimiotácticos y todo, para que las células se movilicen y se repare el daño celular, el daño del ADN, y se pueda empezar a mejorar la lozanía de la piel. Ah, impresionante. Esto queremos, queremos. Martín, ¿esto se hace en consultorio, se hace en quirófano, en qué lugar? Claro, ¿es ambulatorio? ¿Es una sesión? ¿Son varias? Sí, según la ley de hemos derivado de la República Argentina, sí tiene que haber un hematólogo o un técnico, sí, que esté avalado por este, para poder hacer la extracción y el procesamiento de la muestra, ¿sí? Que en la clínica hay, por supuesto. Que en la clínica, claro, tenemos hematología, tenemos a la licenciada bioquímica Eugenia Padín, que es la que es la encargada de extraer y de procesar el plasma, que creo que ya estuvo conversando con ustedes en alguna oportunidad, ¿sí? Sí, por supuesto. Y trabaja con todos los profesionales que la requieren, ¿sí? No solo los de la clínica. Recordemos que el plasma se utiliza en odontología, se utiliza en traumatología, en otorrino, en laringología, y además se pueden obtener otros derivados, como por ejemplo la fibrina, ¿sí? Ahí depende de la aplicación que se necesite. Ya está súper comprobado que es muy eficiente. Sí, 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 es muy eficiente. Hay muchísimos estudios. Siempre, obviamente, el paciente tiene que estar libre de enfermedad, tiene que tener una buena nutrición, porque si no, todos estos tratamientos que estimulan justamente la producción de colágeno, si no tiene materia prima o les falta, no se puede hacer. Entonces, muchas veces realizamos la interconsulta o con el endocrinólogo para ver que tenga un buen perfil hormonal, o con la nutricionista para ver que tenga un buen perfil nutricional. Y a veces complementamos, sobre todo en la gente que son muy deportistas y que tienen alta demanda de proteínas, con colágeno bebible. Tenemos un colágeno que tiene alrededor de 10 gramos por sobrecito, que es una cantidad bastante alta, bastante concentrada, y eso nos da muy buenos resultados para poder tener materia prima para producir toda esta sustancia. O sea que no es que, digamos, es todo un proceso, no es que esto algo mágico que se hace de la nada. Sí, esto es algo que hay que tener paciencia, porque al ser productos biológicos y estimular procesos naturales, lleva tiempo, el cuerpo no es que de un día para el otro, va a generar el colágeno y va a mejorar todo el tema de la elastina y va a aumentar la producción. Esto le lleva semanas, pero realmente el cambio es notable, el cambio se ve, y por eso las pacientes que vienen a hacerse este tipo de tratamiento, después la gente le pregunta ¿qué te estás haciendo? ¿qué bien que tenés la piel? Bueno, y un poco esta es la asociación... Está siempre igual, ¿no? Sí, 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 también. Bien, y sin recorrer muchas veces a voluminizaciones faciales o a toxinas, ¿sí? Con cosas más naturales y más propias del organismo. La primera sesión la hacemos en quirófano, respondiendo un poco a tu pregunta, Cecilia. ¿Y cuánto demora? Porque muchas veces hay mujeres que no se hacen tratamiento por falta de tiempo, digo, ¿esto cuánto tiempo demanda? No, generalmente en 30 minutos ya está resuelto, ¿sí? Desde que entra hasta que sale. Ah, impresionante. La primera sesión la hacemos en quirófano, ponemos una anestesia en crema y a veces un poquito de anestesia local y la segunda sesión del Frag Face y la tercera sesión, que es la radiofrecuencia fraccionada, ya la hacemos en el consultorio, ¿sí? Claro. El plasma se hace una vez cada 6 meses o una vez por año, dependiendo cómo esté la piel de esa persona. Pero es algo, es un tratamiento absolutamente natural con tu propio cuerpo y a eso apunta la medicina estética, ¿verdad? Sí, hoy por hoy creo que el camino va por ahí, ya se están dejando de lado muchísimas sustancias y de hecho ahora tenemos el próximo simposio que tenemos que es el siglo XXI, es todo de medicina regenerativa, que va a ser ahora en abril en la Universidad Católica de Buenos Aires. Así que ya hasta los mismos congresos y toda la temática va por el lado de la medicina regenerativa. Sí, Martín le iba a preguntar porque, bueno, uno piensa por ahí en la lozanía de la piel, pero también la piel muchas veces tiene algún tipo de cicatriz, estrías, bueno, arrugas, ¿para todo esto también sirve? Sí, mejora muchísimo todo lo que son las arrugas finitas, en lo que son las cicatrices y las estrías, ayuda justamente para remodelar el colágeno y la elastina y generalmente la radiofrecuencia fraccionada como genera una cicatrización concéntrica y tiene tantos puntitos, ayuda a que se reduzca el tamaño de la estría o que se ablande y se remodele la cicatriz. A su vez hacemos algunos otros tratamientos, a veces combinados para ahí, como dermapeno, mesoterapia localizada, pero mejora muchísimo, sobre todo las cicatrices de acné y todas esas cicatrices que son tan multifocales que por ahí son más difíciles de abordar que una cicatriz única y da un muy buen resultado para eso. ¿A partir de qué edad se puede hacer este procedimiento y si hay contraindicación? Sí, hay que tener cuidado con los pacientes que tienen cáncer de piel, con los pacientes que tienen algún herpes en actividad, por eso estamos mucho en contacto con los dermatólogos o con los médicos tratantes, las dermatólogas, para poder ver exactamente cuál va a ser el mejor momento. Obviamente hay que alejarlo de la época de alta radiación solar y también si se hace en invierno, obviamente que el paciente no vaya a vacacionar a la nieve o algún lugar así que tiene mucho reflejo, porque si no se va a manchar. Bien, impecable. Doctor Martín Fernández, muchísimas gracias por esta visita aquí informadísima, estoy hablando de un tema. Mirá, alguien decía, me quedé con alguna consulta, quería ver cuál era la aparatología que utilizaba. ¿Cómo es este cabezal que tiene? ¿62 puntas de hijo de oro? 64 puntitas. 64, ¿eh? Bueno, y Normita de Calle del Verde dice, me encanta el doctor. Así que, bueno. Bueno, gracias, Normita. Una visita. Una visita que va a dejar divina. Divina, ahí está. Gracias, Martín, como siempre, muy claro, muy conciso para conocer un poquito más de lo que tiene que ver también con prevención, porque la piel es un órgano que hay que cuidarlo y mucho. El mayor, el más grande que tenemos. Exacto. Vamos al cierre. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.